Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Hoyas. Bueno, ya veis la receta que vamos a preparar con sólo estos dos ingredientes. Una receta express para chuparse los dedos, que eso va a hacer la boca agua. Lo vamos a preparar en la Cosori en la Dual Blaze. Esta freidora de aire ya sabéis que es uno de los modelos de Cosori que no necesita precalentar. Si utilizáis otro modelo, pues lo podéis ir precalentando porque esto es express. Tengo por aquí una rosquita de chistorra que había sacado del congelador y la despensa siempre viene bien. No sé si las habéis utilizado alguna vez. Esta patata entera en conserva, que sale muy buena. Muchas personas pueden pensar, le echa para atrás la patata, pero cuando queremos hacer una receta así de este estilo rápida, esta patata tiene un sabor buenísimo y te saca de más de un apuro. Voy a abrir el paquetillo de chistorra, la vamos a trocear, voy a enjuagar y escurrir bien de esa conserva la patata y veréis qué cosa más rica. Por ahí tengo ya lavadita y escurriéndose la patata. Mirad, cogemos la rosca. Podéis utilizar chorizo, chistorra, lo que queráis. Y lo voy a cortar aproximadamente de tres deditos. ¿Vale? Troceamos la chistorra. Y lo que os decía antes, si tenéis una freidora de aire o un modelo que necesita precalentar, lo vais precalentando porque esto veréis que es súper sencillo. 205 grados 5 minutos. Mientras que preparamos esto, no le voy a echar ni aceite, porque la propia grasa de la chistorra, la que va a soltar, primero va a hacer darle sabor a la patata y segundo, pues eso, nos va a servir como grasa, como si fuera el aceite. No le voy a echar nada más. Venga, troceo la chistorra y lo metemos todo para adentro. Bueno, hoy vamos a cocinar sin la rejilla, directamente sobre el cestillo. ¿Vale? Si utilizáis vosotros otro modelo, le quitáis la rejilla y hacemos lo mismo. Voy a echar para adentro la chistorra troceada. Y tenéis varias opciones. Podéis trocear también la patata, pero la patata en este caso, no se ha salido, como veis es tamaño chiquitito. Entonces lo que voy a hacer es echárselo tal cual, sin trocear, y a medida que vayamos dando meneo cada cinco minutos aproximadamente, iremos como rompiendo la patata. Así que, tal cual, así para adentro y nos vamos a la freidora de aire. Metemos, encendemos. Este modelo se enciende por defecto el menú e-fry, ya os lo digo siempre, son 180 grados 10 minutos y es el menú que vamos a utilizar. Ya sabéis que utiliza la doble resistencia, tanto arriba como abajo, a máxima potencia. Le vamos a subir a 200 grados, 10 minutitos, lo vamos a ir controlando. Pensad que esta patata ya está cocinada, es una patata hervida. Entonces lo que vamos a hacer es darle saborcito con esa chistorra y cocinar la chistorra. Así que nada, cada tres, cuatro minutos damos un meneito y vamos como aplastando un poquito la patata para que se quede con la chistorra divina y con esa grasita. Ahora os enseño. Primeros cuatro minutos, le damos el primer menillo y ahora ve, mirad lo que yo decía, así, con una cucharita, vamos troceando la patata. Cada vez se pondrá más piernecita y la podremos integrar con la chistorra. Es como una patata revolcona, así de manera expresa, utilizando esta patata, que ya os digo, de sabor están buenísimas. Y con esta chistorra veréis. Para dentro otra vez. Venga. Y así lo hacemos como dos o tres veces y le dais el toque que más os guste. Ahora os enseño yo el resultado y os digo exactamente cuánto tiempo las he tenido yo. Les he puesto al final dos minutitos más. Ahora mismo se hubieran terminado, pero le he puesto dos minutos. He ido dándole vueltas tres veces. Mirad esto. Esto está, ¿no veis? Con la cucharita vais rompiendo así un poquito la patata y va cogiendo la grasita y el color de la chistorra. Esto está, que estoy deseando que se termine para comer. Dos minutitos y en plato. Bueno, y aquí tenéis esta maravilla de plato. Doce minutos le he dado yo en total y dándole meneíto, como os decía, unas tres veces. Esto es una maravilla que tenéis que probar, hacerme caso y dejadme en los comentarios cosa parecida. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces por si queréis seguirme a través de mis redes sociales en Facebook y en Instagram. El enlace a mi tienda Amazon y los ingredientes que he utilizado, que los de hoy son súper sencillos. Espero que os haya gustado la receta, que me lo dejéis en los comentarios, que compartáis este vídeo con todo el mundo y nos vemos, como siempre, en la próxima receta. Aprovecho a todos. Adiós.